Y sal de Dabo y Alain Pérez Seguimos, seguimos Qué bueno Qué bueno ¿Sabes que ahora que veo a Dianely en ese programa conmigo? Te recomiendo y se lo recomiendo a la gente que busquen en la página mía de YouTube Que la inventé aquí porque tú sabes que allá no se pueden subir los programas Porque no hay internet Un programa que se llama Tu noche con Miguel Eduardo Y está invitada a ella durante toda la noche Yo no me acuerdo de nada Y hay una entrevista No te acuerdas de Clementina Que te estaba haciendo entrevistas Y te hizo muchísima broma Una muchacha Bueno, yo te recomiendo que busquen en la página Miguel Eduardo Yo lo puedo decir yo ¿Verdad? Ahora, de amigo, de hombre a hombre aquí, tranquilo Nadie nos va a ver ni nada ¿Cómo fue pasar una noche con Dianely? Es muy difícil Yo te digo que fue genial Mira, yo tengo, yo tengo, yo en ese espectáculo del teatro Estuve con muy buenos invitados Y recuerdo que, bueno, te hablo de Enrique Molina Estuvo Jogito Martínez Sí, pero con ninguno de ellos pasaste una noche Pero sin demoritar a esos grandes actores que estuvieron ahí Y Rogelio Ulaín, etcétera, etcétera Tengo dos noches que fueron geniales Yo diría tres La noche con Dianely Grito fue espectacular Porque además, me enamoró en el medio del show ¡Qué lindo! Me enamoró en el medio del show Porque estaba en el guión ¡Porque estaba en el guión! ¡Sí, no te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es horrible! ¡Oh! se me fue la mano que te va a ver la rubia recuérdalo eso fue chivado se puso colorana se puso colorana si no era suelo a ver que después de la noche me dijo, si tú supieras que a mí me hubiera gustado alguna vez tener un romance contigo pero bueno, le da respeto el tema de que somos colegas, no importa Danely eso no pasa nada Danely, todo es la candela ¿no estás soltero? si, estoy soltero ahora ¡ay Danely también! mira dame un trago cuando yo me haga los arreglos que tengo que hacerme en Nip Talk, que es una clínica de cirugía plástica, que es una maravilla que te puedas hacer todo lo que te dé la gana, ahora tienes un nuevo servicio para Botox y demás, estoy lisa estoy lisa que hacen liposucción de 360 grados Tomy Talk, BBL de verdad que los doctores que trabajan ahí Miguelito son súper garantizados porque están doblemente certificados son para mí, honestamente maravillosos maravillosos esos doctores así es que cualquier cosa que usted quiera arreglarse en ese cuerpo yo voy por una yo voy por algo por ahí cuando me arregle voy a pensar si Miguelito no yo no sé pero llama al 305-600-1738 ahora mismo tenemos especiales hay un tremendísimo sorteo en la página de Instagram de Nip Talk Asterix ve para allá que te puedes ganar una súper cirugía gratis ¿qué te parece? no, genial una sola pregunta cuando te hagas todo eso vas a ser vecina mía ¿de arriba o de abajo? bueno, cuando le hagas todo eso se ve la de arriba venga, tú eres solidaria con el movimiento Me Too y todo eso por lo que me enteraba aquí usted era una acosadora bueno es que la ha salido educado no, es muy fácil decir, no me acuerdo yo creo que yo estaba en el D.O. ahora mira tú crees a ver, realmente yo no se lo voy a preguntar a Felito porque Felito va a decir cualquier cosa ay, por favor no me lo ha preguntado oye mira, no pregunto tú crees que soy en serio en serio no, no, no en serio yo puedo enamorar a un hombre delante del público no, yo estoy hablando de la persona no, yo estoy hablando de la persona no, yo estoy hablando que después después perdóname por tu culpa yo maté a un hombre ¿a quién? en el programa fue la primera cosa que hacía que era pareja y ella me engañaba claro por mala hoja por mala hoja no, señores Perdón, perdón, porque lo leí ahora rápido. Joey Cruz dice, Benito, ayúdame a recuperar un discotillo en solitario de alrededor de los años 2004-2005 para regalárselo a mi esposa. Ella lo extravió cuando vino de Cuba y nunca más lo hemos podido recuperar. Mira, ese disco de que habla él, es una maqueta que yo hice en Madrid para un disco y se filtró la maqueta, se acometió. No me la robaron, nosotros mismos la entregamos, se la dio a Elsie, a la radio cubana. Ah, ¿no fue cuando la robaron en tu casa y robaron? No, 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 eso fue en Madrid 2004, bueno, 2001 yo había hecho esa maqueta. Y entonces la gente piensa que es un disco, pero no es un disco, es una maqueta que se salió del tema del estudio y nunca pude hacer ese disco. Hubiera sido mi disco debut. ¿Y por qué no lo pudiste hacer? Porque sale... Porque una vez que ya se publica... Ya. No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Estaba, ya se... Y entonces eran, los cubanos eran así que hacían un tema y decían, ah, venga, bravo. Claro. Escúchame, la desesperación por ser escuchado, ¿no? La ignorancia, se hizo, como le llaman, release, ¿no? Fue release, fue emitido, nada oficialmente, en la radio cubana. Y la persona que me iba a hacer el disco, cuando fue el productor que iba, dice, no podemos hacer nada con este repertorio y buscar otro, porque ya este está, acabo de escucharlo en la banda, acabo de regresar desde la banda. Y dice, este disco, todo esto que me ha hecho usted, está en la banda. Ay, por favor. O sea, él tenía la maqueta mía, supuestamente, y llegó a Cuba, en otro tipo de gestión, y dice, uy, ¿lo que me había dejado? Todo esto estaba en la radio. Conchame. No había nada que hacer. Pero bueno, eso, eh... O sea, la verdad es que esto fue muy bien. De hecho, a los editores, al editor le gusta mucho. O sea, todavía hablo con él y me dice, no, pero es que a mí me encanta así como está, eso tenía que haber salido así mismo para un disco. O sea, pero no era un disco, era una maqueta. Ah. Pero, pues, recuperarlo, ojalá que no lo recubiera, porque... Sí, a ver, está... Pronto voy a publicar todo eso. Voy a ponerlo en una plataforma para que esté accesible y lo más remezclado posible, lo más remasterizado posible, porque por ahí andan... Ha habido copias de copias de copias y... Si tienes algo extraviado, seguro que Luis Alberto no tiene. Luis Alberto no, no, Luis Alberto... Luis Alberto es la... Es culpable. La librería. Sí. No es la... La fototeca. La fototeca de... Sí, sí, Luis Alberto es increíble. Es increíble. Es increíble. Y la memoria que tiene para todos, las líneas, versos, así saca ahí de la... Él fue el que se llevó un disco de ustedes en caser de cita de España a Cuba. Él fue el que promovió a... O sea, el que entregó a vanavista por la banda fue Luis Alberto. Sí, exacto. Mira. Porque eres melómano. Sí, claro. Quiero leer un comentario en Facebook de Giselle Martín. Y dice... Han hecho la noche con Dianelis. Yosmai Torres, que está conectado. Besitos para ti. Y dice... Yuremis y el anillo para cuándo. Hacenme una bonita pareja. ¡Ay, no lo veo! ¡El anillo para cuándo! ¡Ay, no lo veo! ¡Chan, chan, charan! ¡Ay, pero qué es eso! ¡Se asustó, señor! Mira, se ha puesto colorada. ¡Mira, déjame verla! No, yo soy rojita. Sí, pero está ahora. ¿Por qué tienes que poner colorada? Depilar, depilar. Sí, hija. Mira, es que aquí están pidiendo canciones en YouTube ya. Kamikaze ya la cantaste. Bueno, ¿qué quieres que hable? A ver, yo si no... ¿Qué hable de tu etapa de acosadora? ¡Velo! ¡Velo! Es lo que se ha dicho aquí. Miguel, tú viniste de aquí. Le echaste maíz en el espectáculo y después no saliste. Mira, yo te voy a confesar que aquí por todo el lado de allá me dieron un dinerito para que... ¡Ay, cariño! Bueno, pero eso es una falsa. ¡De felito, maldudo! ¿Eh? ¡De felito, maldudo! ¿De Ramón Ludo? Yo no soy un buenazo. Bueno, Ramón me dio más que el otro. ¿Está como el enemigo? Oye, yo tengo un chisme. ¿Te ha conocido como lo que voy? Yo estoy loco con un chisme. Yo me imagino que haya... No sé, cuando... Es decir, toda la gente que empezó a descubrir a Banabierta y no sé qué, veía una cosa tan linda en esta agrupación se veía bonito, vaya, la palabra era se veía bonito y cuando los oía, los veía más bonitos todavía. Es decir, la separación de Habana Abierta fue dolorosa. No hubo separación porque nosotros no somos un grupo al uso, nosotros somos un grupo de grupos. O sea, ganamos ocho cabezas frontales de ocho bandas distintas, de ocho proyectos distintos que nos unimos. Y cada cual tiene su propia trayectoria. Era muy difícil unirnos porque estábamos todos en... A Banabierta fue una plataforma común, pero... ¿Me entiendes? Y doloroso sí, porque... ¿Doloroso en qué sentido? Yo por lo menos me quedé con ganas de hacer más. Yo creo que daba para mucho más, ¿no? Sí. Pero en cuanto a música, porque todos teníamos una cantidad de canciones, Alejandro tenía unas canciones nuevas. Cada uno tenía canciones que se quedaban fuera del repertorio porque no cabían todas. O sea, cada uno podía hacer tres discos. ¿Te imaginas? Había que escoger de cada uno dos canciones. Entonces había muchos que decían, pues aquí hay material pero de sobra. Pero ya sabes, la vida y los proyectos personales tienen también su importancia, ¿no? Y a Banabierta lo que no podía convertirse o seguir siendo el sacrificio que fue. Somos familia, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que... Y la cuenta daba, pero había que repartir entre muchos. O sea, la banda de Banabierta no solo éramos los ocho, sino que nos acompañaban otros siete músicos. Bueno, era como una orquesta, era como una... Entonces era un poco inviable. Y luego, como era un formato tan raro, a las compañías mismas les costaba mucho perfilar el... O sea, proyectar el marketing de este... Y por otro lado, nosotros... Éramos bastante... Siempre hemos sido bastante discolos, ¿no? Bastante... Incorrectos, ¿no? Entonces, la ingenuidad también nos ganó mucho en una cierta etapa. O sea, firmamos contratos así, es así. Que suele pasar cuando empiezas, ¿no? Y nada, el momento en que llegó el boomerang, ya todo el mundo tenía otro mapa en la cabeza de proyección, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso no fue a más. Creo que nos retiramos. O sea, eso se deshizo en un momento bastante... O sea, en un buen momento, porque estábamos vendiendo discos, muchísimos discos de España en ese momento. ¿Ya habían grabado con Willy Chirino allá? No, con Willy... Vinimos a tocar con Willy en el 2009. Y ya para entonces ya la banda no era la misma ya. Se habían ido cuatro. Y entonces, era muy difícil. O sea, bueno, a mí te esperaban ocho. ¿Qué sé yo? Pero así todo, a pesar de que eran los cuatro nada más, estuvimos hasta el 2013. Llenando todavía... Bueno, hasta el 2019 no. En el 2019 hicimos una gira. Estos cuatro, que subyamos a Kelvin, que se incorporó... Apartó, apartó su agenda personal y se incorporó con nosotros. E hicimos una... Tocamos en Colombia, tocamos en Bogotá y en Medellín. Y chicos, la salud está en carta. Lo que pasa es que es un proyecto difícil de llevar porque hay que ser realistas. O sea, si unos viven en España, otros en La Habana y otros aquí, o sea, que eso es... Claro, es muy difícil de darle sentido, ¿no? ¿Vanito? Entonces, no hubo dolor porque la verdad es que no hubo dolor porque... Porque no hay... No significó... ¿No hay separación? No, no, no hay una separación. No hay un grupo al uso como que puedes decirnos... Bueno, cuando podamos reunirnos, nos reunimos. Sí, siempre ha sido así. Ahora bien, estamos entrados, hemos hecho un disco, nos hemos separado. Ha aparecido aquí más, otro disco más, pues vamos, lo hacemos. Así, nos une el dinero. Nos une el dinero y cuando hay una demanda de quieren ver a una fiesta y por supuesto si ponen el budget de ahí que da la cuenta y puedes abandonar todo lo que estás haciendo, por lo menos un mes para dedicarse a eso, es perfecto. Pero seguimos siendo ambiciosos de nuestros proyectos individuales. Y eso es lo que nos hace fuerte. Que cada uno sea fuerte, ¿no? No hubo dolor. O sea, el dolor yo entiendo, el dolor de la gente porque la gente quería más también. Yo también quería más, pero doloroso no, porque tenía... Es que dejaron a la gente con la boca abierta. Claro, porque no fue feo. Las cosas que dejan dolor yo pienso que es que terminen mal, pero está todo bien. Sí, no, terminó mal, o sea, terminó mal. O sea, terminó lamentable, ¿no? Que cuatro decidieran no seguir, o sea, que perdieran la ilusión en el mejor momento de ahora. ¿Quiénes fueron los cuatro que no quisieron seguir en su momento? Pepe, Andy, Boris y bueno, y Kelvin que tenía un proyecto real y poderoso de discográfico. O sea, hubiera sido muy tonto si sería como una abierta, ¿no? Pudiendo hacer toda su... Y así, pero no pasa nada porque tenemos comunicación. Hace poco me reencontré con Boris, por primera vez en ocho años aquí. Y no pasa nada, sencillamente, que la vida va poniendo cosas en su lugar y va... y así. ¿Cuál es la fábula? Que cuando se divorcian y no hay bienes, la gente se vea mejor como yo y mi ex, que son... Pudiera ser, pudiera ser. Mira... Sí, porque la verdad es que no hay bienes, no hay... ¿Sabes? Cada cual tiene sus derechos, cada cual tiene... ¿Sabes? No hay... No hay una... O sea, los derechos están muy bien repartidos, no hay nada que reclamar, o sea, no tenemos nada que reclamarnos. De uno al otro, claro. No hay... Dice... Jorge González, Vanito, uno de los grandes, cambió el rumbo musical de una generación. ¡Wow! Eso es mucho decir, ese es Gio, por favor, no me quieras tanto. Dice... Milene Díaz, Dianely se puso roja, no, rojísima, saludos desde Alaska. Te lo dije. ¡Wow! Ah, pero desde Alaska cualquiera. Desde Alaska. ¿Vale lo que fue la canción que cantaron con Willy en aquel momento? Cantamos un concierto entero, o sea, le abrimos el concierto. Eso hicimos la primera hora del concierto en el entonces American Airlines Arena. Y él hizo toda la segunda parte y después nos subimos con él a cantar, no me acuerdo, a continuación, las garabillas. Las garabillas. Las garabillas que daban abiertas, o sea, de Kevin y de Boris, que no vinieron. Pero estábamos nosotros cuatro ahí con Willy Chirino haciendo la garabilla. Eso fue lo que hicimos. No grabamos, no grabamos con Willy. Porque, por cierto, quisiera verlo aquí, a ver si lo veamos estos días, porque la verdad es que llevo mucho tiempo aquí, no hemos chocado todavía. Debe haber sido muy impresionante para ti y para el resto de la garabilla. La primera vez que cantaron vivo en Cuba Divino Guión, como todo el mundo lo cantaba. Sí, 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 sí. Además que estaban esperando, o sea, una canción peleaduda. De hecho, antes del concierto se nos acercó un personaje a pedirnos que no la cantaran. ¿Para que no la cantaran? Sí. Y entonces, y dijimos, no, ya es tarde, porque lo que se negoció en Madrid era que no nos tocaba ni una coma, ni una palabra, de todo lo que fuéramos a cantar. Porque fueron ellos los interesados en llevarnos, nosotros estábamos interesados, obviamente, pero yo creo que fuimos el primer grupo que le pagaron para que volviera a Cuba. O sea, que le pagaron el pasaje, no solo nos pagaron, solo el pasaje, qué sé yo. Pero el primer grupo, que creo que el Instituto de la Música salió a buscar afuera, después de habernos quedado, que teníamos los pasaportes de todo el mundo en candela. Y habíamos hablado... Ese concepto de la tropical fue impresionante. Yo estuve. Pero por aquel tiempo estaban pasando muchas cosas también, estaba la primavera negra, después me enteré que había, que había, que no, que había habido un intento de blanquear la situación a través de la mano abierta, para no, sabe, caer bocas y eso, ¿no? Para apaciguar y eso. Porque la gente lo estaba tomando como una bandera, ¿no? La mano abierta como una... Y la mano abierta no es... O sea, las canciones de la mano abierta no son panfletarias, no son de... No para nada. Vamos a hablar, no es nada de eso, pero son canciones de actitud. Y entonces, nosotros estábamos un poco ajenos a todo eso, ya te digo, yo estaba muy ajenos a Cuba, no sabía de ti, no sabía que lo que pasó del 95 al... Bueno, a partir del 95 me lo he perdido casi todo, ¿no? Porque he estado oyendo y viniendo, pero sin estar ahí, sin constancia, entonces, eso. Pero fue impresionante, fue impresionante. Vanito, ¿por qué no nos... La gente se va a caerse de... Sí, claro. ¿Por qué no nos canta Divino Guión? Todo el mundo lo ha entendido, ¿sabes? ¿Y un canto en la parte que dice? Toda, toda, claro. Eso es lo que todo el mundo... Vamos a ver. Vamos a ver. Guión, dale un beso a Guión y me apetece a mi amigo. Ese es uno de los mejores personas que han conocido aquí en esta ciudad. Y su familia. Su madre. Su hermana. Esto... Divino Guión, ¿quiere? En Buenos Aires conocí una nena Que se venía solo con la idea No el que trabaja y suda conmigo